Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Marielif y Diego de Hiperderecho. Estamos haciendo este video para comentar las inquietudes que nos han llegado sobre la noticia de vulnerabilidad de Facebook que se encontró este viernes y todo este fin de semana hemos estado escuchando algunas cosas que se han dicho. Así que nada, Diego, coméntanos, ¿qué sucedió? A ver, lo que pasó fue que Facebook descubrió, detectaron que habían habido accesos sospechosos a millones de cuentas y cuando investigaron el problema encontraron que todo había partido, todo había iniciado porque quizás has usado alguna vez, había una opción en Facebook, que tú ibas a tu propio perfil y tenía un botoncito que decía, quiero ver este perfil, o sea, tu perfil, como tal persona y eso para lo que servía era que, por ejemplo, tú querías que tu cumpleaños sea visible solo para tus amigos en Facebook pero querías que, por ejemplo, la ciudad donde vives sea visible para cualquier persona Entonces te servía para acotejar eso, para estar segura de que hayas configurado como tú querías Pero el error de Facebook consistía en que tú entrabas a tu propio perfil y ponías ver perfil como, por ejemplo, Diego Entonces, Facebook, por una omisión, por una cosa que pasaron por alto podías confundirlo, podías confundir a Facebook, a la web, a que crea que eras yo Ok, o sea, si es que yo entraba a ver cómo Ajá, Marielif ponía, quiero ver el perfil como, Diego Y Facebook, por este error, creía que eras Diego Que eras tú, y podías hacer las cosas como si fuera Diego Exacto Y lo que eso creaba era un código que podías utilizar para acceder a determinados datos de mi cuenta No por la web, sino por otras aplicaciones como Messenger o cosas así Pero era una cosa bien específica y más o menos compleja Entonces descubrieron eso Y es por eso que, de manera preventiva A esas cuentas que ellos descubrieron con esa actividad sospechosa Pero también a, me parece, como 40 millones más Sí Por precaución, como esas cuentas habían usado ver perfil como, recientemente Por precaución Hicieron esto de que seguramente viste, el viernes te despertaste Y tenías que volver a escribir tu contraseña Claro, esa fue la precaución que tomaron Entiendo, entonces no es que todas las personas que han tenido que escribir otra vez su contraseña Es que se hayan visto afectadas Sino que puede ser que hayan usado la opción ver cómo En el último año y como prevención Lo que ha hecho es cerrarles la cuenta para que vuelvan a escribir su contraseña Sí, los deslogueó Los deslogueó, exactamente Entonces han tenido que solo ingresar nuevamente O sea, dos preguntas ahí ¿Sabemos como que quién hizo esto? ¿Facebook ha metido algún reporte? Han publicado por ahora que no saben quién Pero que están investigando todavía Y digamos que, o sea, ¿con qué finalidad podrían hacer eso? No sé Ahí sí hay que adivinar, ¿no? Lo más probable es que si es que El objetivo era realmente obtener información de miles de perfiles Seguramente era algún grupo de spammers O sea, esta gente que vende datos de personas para hacerles publicidad, no decía O sea, para mandarles ofertas de... La típica tontería que te llega de Compra el carro más barato Te han heredado una fortuna millonaria en África Y cosas así Entiendo Y esa es una Y la otra es que quizás era algún grupo de hackers que encontró el problema Y está tratando de encontrar una manera de obtener algo más que simplemente unos cuantos datos de los perfiles Quizás, por ejemplo, vender esos accesos para likes falsos o cosas así Pero Facebook dice que por ahora no tienen evidencia de que eso haya sido el caso Entonces, si bien puede sonar medio inofensivo, ¿no? Que de pronto la consecuencia más grande sea que nos lleguen correos spam o correos ofreciéndonos cosas O sea, es importante reconocer que estos datos los está deteniendo posiblemente otra persona, otra empresa Sin nuestra autorización O sea, nosotros autorizamos a Facebook tener estos datos Sí Pero, ¿qué va a pasar, digamos, con esos otros datos que otra gente no tiene? No, ahí es donde está el delito de estos hackers, ¿no? Este, lo que sí es una buena recomendación es siempre fijarte que lo que pones en Facebook Sea algo que, o sea, ha considerado si es que es buena idea ponerlo, ¿no? Por ejemplo, yo no pongo mi fecha de nacimiento o cosas así Pero por ahora no hay que preocuparse de nada en particular Entonces no habría algo más que hacer No, este, y como Facebook mismo había publicado en su nota de prensa Si es que descubren algo más, este, van a publicar una actualización Y nosotros también, como el Cuerpo de Derecho, vamos a avisar, oye, por si acaso, tal cosa Estaremos, ok, muy bien Bueno, Diego, muchas gracias Ya saben, si tenemos alguna actualización Les vamos a estar comentando qué es lo que ha sucedido Así que, si tienen algún comentario o preguntas sobre este tema Por favor, escríbenos nada más Y si tuvieran dudas sobre otro tema que tenga que ver con tecnología, derechos humanos No duden también en contactarnos Para de repente luego hacer otro video sobre este tema Así que nada, gracias por escucharnos y vernos Chao Chao